¡Ajá! Con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Salvaje! ¡Salvaje! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar Quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta ¡Espac! ¡Aquí vuelvo otra vez! ¡Cesar Flores! Uh, salvaje Uh, salvaje Moreno Dices ser paloma y poder volar Dices ser el sol y poder temar Dios me guía hacer un beso Y que sientas lo que siento Dices ser camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Uh, aquí vuelo otra vez Uh, salvaje Uh, salvaje Moreno Un ramito de violeta Un ramito de violeta